Porque nosotros vamos a enfrentar la recuperación de la patria en las urnas. Al evento asistió Virgilio Hernández, también investigado por Rebelión. Aunque tienen cuentas pendientes con la justicia, lo que tienen en la mira es el futuro político de su organización. Primero, en lograr conformar una gran coalición que nos permita recuperar la patria, recuperar la esperanza. Eso es lo fundamental. Fiel a las concentraciones correístas, en este evento no faltó el refrigerio para los asistentes.